La tierra que pertenece al que la necesita, al humano. Y el humano pertenece a la tierra. Y el humano pertenece a la tierra, porque es que nosotros tenemos derecho a tener un don de vivir, al menos tener un don de posesionarse la persona. ¿Está en la constitución? Sí, no podemos... ¿Artículo que 51? No, ciudadano tiene derecho a una vivienda digna. De riqueza, posesionándose de tierras inmensas y llenándose sus bolsillos de dinero para satisfacer sus cosas. O sea que la tierra es del que la necesita. No es de ciertas personas que llenaron sus bolsillos con dinero para hacer lo que quieren. Pero te iba a preguntar algo, Douglas. Cuando ustedes se reunían, sabiendo que se iban a tomar este terreno, a alguien se le deslizaba de quién era el terreno, era del Estado, era de Müller, de Rudolf Müller, el alemán. ¿O de quién? ¿De quién era? No sé, o sea... Ustedes no decían, esto es del Estado, es nuestro. O esto es de un particular, esto es de un privado. Ustedes no reconocían a alguien ahí, no. Ustedes necesitaban la tierra y se liberaban. Claro, es que la idea era de posesionarnos porque necesitábamos el terreno para vivir una vida mejor. O sea, algo para uno posesionarse que pueda vivir, que sea propiamente. Porque es que la tierra es del que la necesita. Pero ya vamos a otro estadio, entonces ya, bueno, se tomó, se tomó, y comienza. Entonces, en la noche la gente se volvía otra vez, los carabineros en el día le quemaban y volvían hasta más o menos unos 40 días, 40, 50 días, cuando un carabinero asesinó a John Edinson Hernández. Niño de aquí, ahorita lo vamos a ver, unas tres casas más allá, lo mató de un tiro de carabina. Cuando matan a John Edinson, entonces todo el mundo le echa la culpa a la policía y a Irán y las policías nunca más vuelven y ahí se gana el terreno. ¿Sí me entiendes? Ahí es cuando Rodolf Müller comienza a meterle ejército y no pudieron. O sea, el hombre a denunciar que lo tengo del hombre, que ta, 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 no pudo. O sea, el hijo del alemán. Sí. O el alemán. No, el hijo del alemán. El alemán. Ya el alemán ya no estaba ahí. Ya estaba muerto. Ya estaba muerto. Entonces. ¿Estamos hablando de qué año? 81. ¿Estamos hablando de 81? Y esa foto es del 35. 36, sí. Y este es el hijo del alemán que venía a besionar del... Sí, 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 sí. Bueno, y entonces resulta que ya se tomó esto y entonces ya comienzan los negociamientos con la administración municipal. Ta, 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 ta. han vendido a otros ciudadanos unos 15 20 familias que tenían en la parte superior un centro llamada torre y habían unas casas y ellos le han puesto el nombre de brisa del valle brisa del valle se llamaba que estos alemanes le han vendido a esas personas entonces cuando no importa no tranquilo no tranquilo bueno entonces cuando cuando comienzan pues la discusión del agua si me entiende y ellos tienen la posición de la del agua arriba y no querían que la gente acá porque decían que eran unos maleantes que no es que como siempre yo es bueno pero no es malo pero la energía era pero energía era más de allá del cortejo no el agua si era venía de arriba y entonces comienzan pues los tropeles allí y el m19 que tiene que asumir la fuerza y comienza a controlar el agua bueno entonces el agua tal ustedes dieran a tal hora tienen estos 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 y comienzan a regular mangueras mangueras manguera inicialmente con una manguera la traían sin la pila y en la y el m19 regula todo eso entonces en la misma regulación de las discusiones que eran muy 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 ágidas con las familias de arriba de brisa del valle pues al último llegan a un acuerdo de tanto pelear pueden tener agua y el barrio lo vamos a legalizar se consiguen los políticos por ahí para meter los conservadores y los liberales como siempre y no hicieron el esfuerzo de ellos pero yo si vota por nosotros vega los doyos un liberal vamos a legalizar el barrio vamos a hacer esto lo otro más en las calles vamos a hacer tal cosa si las promesas electoral vamos vamos a hacer eso pero acuérdese el voto por mí y así se la pasan los liberales bueno entonces las cosas pero que la gente pues se amontonaba ya entonces ya vivió gelipetas con que ya empezaron a llegar los políticos entonces ya también se retiró ese rapazo se retiró después de que ya era el banque ahorita el viceministro de que hola de estos pacientes pero que siempre medio de los políticos siempre hicieron cosas porque en esa época todos los liberales vega los doyos y todo el cuento bueno y entonces bueno y entonces entonces el acuerdo es el siguiente nosotros hemos 3 de mayo es la toma de 3 de mayo lo que está hablando fue el 3 de mayo no 2 para llegar al 3 de mayo entonces se llamaba la invasión la gente le llamaba la invasión 3 de mayo siempre le llaman la invasión la invasión cuando ya hay que con los políticos que negociar para que el consejo municipal a por esto como barrio pues tenían que poner un nombre no le podían poner los dos uno solo y ahí llegaron a un acuerdo le pusieron brisas de mayo recogieron de brisas del valle le quitaron del valle le dieron brisas y al 3 de mayo le quitaron 3 y le dieron mayo entonces brisas de mayo así se llama este barrio que es la penúltima toma de terreno porque la última toma de terreno se da en la parte superior en la gallera un terreno en la municipalidad en la estrella en el sector Casa Piedra y eso se dio en medio de la pandemia entonces a grandes rasgos es como la historia pero como nos vamos a centrar un poco allá la toma va a ganar va a ganar va a ganar va a ganar ahí estamos nosotros metidos hace rato hicimos inclusión hasta un museo de la resistencia allá ¿dónde dónde? arriba en ¿en el lado? no en la gallera arriba en la estrella hicimos un museo de la resistencia en términos de vivienda la historia lo que estamos contando aquí pues y de nuestros mineros de marmato en el último lote que era de la municipalidad que iban a hacer unos balcones ahí en el municipio ah el que está derruido más abajito no más abajito y la gobierna se lo tomó bueno entonces allá tenemos un museo de la resistencia y la resistencia sobre todo pasando por la vivienda pero aquí no vamos a centrar una cosa estuvo bien estuvo muy bien lo que me cuentas allá ajá